Yo, you know who it is, baby Todos me preguntan que es como yo le hago Y dicen, how you do it, how you do it Todos me preguntan que es como yo le hago Y dicen, how you do it, how you do it Todos me preguntan que es como yo le hago Y dicen, how you do it, how you do it Todos me preguntan que es como yo le hago Y dicen, how you do it, how you do it Todos quienes saben que es como yo le hago Recuerdigo que la práctica y el trabajo Ayudo a mejorar lo que yo hago Yo esto solo lo aprendí La motivación yo me la di Eso es lo que todavía me tiene aquí So por eso me preguntan que, how you do this How you do this I tell them that practice is the key And I keep positive people around me And that's something that you need to keep Yeah, yeah, believe me So if you ask me for help, I can tell you what helped me And got me where I be And I can show you how powerful it can be Yeah, would you just listenin' to this So ask me how I do this Yeah So ask me how I do this Yeah So ask me how I do this Todos me preguntan que es como yo le hago Y dicen How you do it, how you do it Todos me preguntan que es como yo le hago Y dicen How you do it, how you do it Todos me preguntan que es como yo le hago Y dicen How you do it, how you do it Todos me preguntan que es como yo le hago Y dicen How you do it, how you do it Todo cuesta trabajo, pero cuando uno quiere algo Tenemos que hacer lo que toque para obtenerlo Todo lo que queremos, so vive So vive tu sueño Y no dejes que nadie te quite el sueño Porque esto es lo más poderoso que alguien puede tener So deja que tu mente te guíe Y te lleve a lo que tú quieres tener So vive tu sueño So vive tu sueño So vive tu sueño